Esto es en Shock Express Durante toda la semana el escándalo llamado Daniel Bisoño, Lady Moon o el Pequeño Goloso ha dado mucho que decir y es que en esta ocasión ha sido él la nota de prácticamente todos los medios de comunicación y aunque se había hecho el que la Virgen le habla y guardó silencio por muchos pero muchos días al fin habló en el programa Ventaneando el pasado viernes justo el día en el que el programa Intrusos hacía su última transmisión nervioso, titubeante y claramente desencajado comenzó a hablar de lo que muchos pensábamos que sería la aceptación de todo lo que con evidencias se ha publicado sobre él Problemas de pareja tenemos todos en algún momento pero empecé a notar cierto cambio en la forma de proceder de Cristina que se iba mucho a la casa de ellos a platicar total un día me doy cuenta que algo estaban tramando nunca me imaginé que hasta que sucedió esta separación de alguna manera la encaminan tuvieron que ver para levantar una denuncia civil y una denuncia penal al día después de que viene esta separación me hablan ellos y me dicen que uno de los abogados del diario para el cual escribo había encontrado una demanda civil en mi contra y una penal este abogado en realidad era el que estaba que me había defendido en otros casos estaba llevando el caso allá la llevaron se la recomendó Raquel y se la recomendó Alejandro esa es la realidad hasta aquí Daniel acepta que realmente se está divorciando aunque en un inicio lo quiso desmentir cuando publicó en su cuenta de Instagram un video familiar donde se ve muy feliz disfrutando de una tarde en compañía de quien fuera su esposa y su hija bueno hasta salieron por ahí quienes apoyaron esta versión de la familia feliz y según ellos callando bocas aunque en el programa en shock se mostró la demanda de divorcio desde el 31 de mayo lo que si hay es un acuerdo dicho por él con Cristina Riva Palacio donde asegura que a ella y a su hija nada les faltará el asunto del divorcio queda medio claro aunque a Patty Chapoy y a Daniel Bisoño lo que realmente les preocupa es de donde se filtró la información la señora Chapoy dice que Raquel Vigorra vendió el escándalo del divorcio de Daniel pero el joven periodista que ella menciona dice que Raquel le hizo llegar la demanda no que se la vendió también es importante decir que haya sido como haya sido no son mentiras ahora todo se centró en Raquel y el divorcio el día que viene la separación fueron a mi casa Raquel y Alejandro se sentaron ahí y yo expresé lo que sentía y yo veía como que la trataban de cubrir o de defender que no había de qué defenderla al final pero me encaminaban hacia que ya no había reconciliación dale gorro en la vida que me tachen de maldito de de puto de lo que quieran pero de tonto no eso sí no porque eso sí no lo tengo o sea podrán acusarme de lo que quieran sí pero no de tonto entonces inmediatamente pues empezaron las investigaciones con el mejor equipo de abogados que hay y fuimos dando con muchas pruebas cuando llegamos nos sentamos a hablar ahí nos damos cuenta imagínate nada más lo que le habían pedido le habían convencido a Cristina que me pidieran una cantidad de dinero que que no he visto ni veré en mi vida el caso ahí es que durante esa esta reunión inmediatamente con Cristina y yo se llegó un acuerdo inteligente real lógico a mi hija jamás le va a faltar nada nunca mientras yo esté vivo mi hija nunca le va a faltar nada y por lo tanto y por consiguiente a su madre tampoco tampoco cuando vieron que no íbamos a ir hacia la pelea habría menos exclusivas que vender ¿no? la primer portada que fue la revista TV y novelas todo lo que publican solamente lo sabían Raquel Alejandro y el abogado ¿no? esos son los únicos que sabían ciertos datos ¿qué incluyen esos datos? la demanda de divorcio que no la tenías tú tampoco no la teníamos nadie aún me pongo en contacto con Cristina y le digo no sé si te estés percatando de qué es lo que está pasando pero aquí alguien cobró esa nota tonto no puto sí vaya sorpresa Daniel asegura que las cosas que se publicaron en la revista solo las sabían Raquel su esposo y el abogado pero después dice que lo que dijeron en la revista de Cristina es falso entonces pues ya no entendimos además dijo que ellos aconsejaron a Cristina para que demandara y pidiera una fuerte cantidad de dinero pero también Raquel le aconsejó a Cristina decir que usaba algún tipo de sustancias alcohol que ejercía violencia física y emocional sobre ella y que era degenerado y bueno después de que en ventaneando ya no querían ni mencionar Atala Sarmiento ni mucho menos a intrusos ahora sí y hasta cuadro lo sacaron y volvimos a ver a Atala en ventaneando en la entrevista que pasamos de intrusos Atala se quedó callada seguramente no se acordó Atala que cuando la mamá de tu suegra le pide el teléfono a la vigorra de una clínica de fertilidad y Atala fue porque quería tener un bebé curiosamente se publica en una revista yo recuerdo que Atala llegó a la oficina muy molesta diciendo fue Raquel Vigorra porque la única que sabía que yo iba a ir ahí fue ella es el programa intrusos donde dicen que Ingrid Coronado se para en cuanto sabe que viene Raquel que coincidencia que cuando Raquel estaba en Venga la Alegría salió información muy delicada de Fernando del Solar y de Ingrid de Ingrid Coronado de Poncho de Anda una portada antes de la mía fue Michelle Vietz trabajan juntas con quien está trabajando y Michelle son amigas en teoría esas cosas que le sacaron solamente lo sabía muy poca pues ya que iban a quemar a la vigorra que más da pasar a embarrar a más gente Atala Sarmiento Ingrid Coronado Fernando del Solar Poncho de Anda y Michelle Vietz pero Daniel nunca mencionó sus adicciones sus perversiones lo violento que es y jamás aclaró lo del desodorante que tanta polémica ha causado ¿por qué? quiero decir algo de repente la gente empieza a decir que por qué no hablamos que si me sacaron unas fotos dándome un beso con un güey en un antro que si por qué no hablamos si no hemos dicho nada es porque no hay nada que decir de entrada no es el caso donde está totalmente amañado pero eso amañado y truqueado pero eso no es el meollo del asunto si me beso con mujeres soy mujeriego si me beso suegún esto con hombres pues soy gay al rato acaricio a mi perro me van a decir que soy sofílico me tiene sin cuidado así que si quieren sacar otra portada con un perro con una viejita con al rato van a decir que hasta me voy a galloso a violarme cadáveres porque si algo he defendido es a la comunidad gay a cualquier tipo de manifestación de amor siempre lo hemos hecho en este programa y es nuestra característica yo soy libre de hacer lo que quiera y esto no es pero no importa aunque fuera aunque fuera cierto yo amaré a quien yo quiera si es un perro si es una niña si es un siempre y cuando no le hagas daño a nadie tienes toda la razón daniel eres libre de hacer lo que quieras como también lo era michelle viet cuando la llamaste pequeña golosa también lo fue belinda mamalucero Ana Bárbara Laura G y todas aquellas personas de quienes has hablado y te has burlado y decir que las fotos y videos son truqueados y amañados es dar poco crédito y tratar como ignorantes al público esto no es dices pero las evidencias muestran lo contrario y peor aún decir en el contexto que lo hiciste que podrías amar a un perro o a una niña que miedo nos das pero bueno esto apenas comienza pues las declaraciones de los involucrados ya comienzan a salir a través de sus redes sociales Raquel Vigorra que tristeza decepción y dolor ver como me usaron de cortina de humo mienten y saben que mienten pero callada no me voy a quedar Atala Sarmiento quien siembra vientos cosecha tempestades karma Poncho de Anda todo por su propio peso cae eso es el efecto boomerang uno solo debe hacer el bien que del resto Dios y el karma son los que se encargan Poncho de Anda no lean esa porquería de revista TV Notas esos hijos de sub no se quedaron contentos con querer inventar que tenía una relación con Ingrid pero ahora quieren seguir jodiendo lo que es tener que inventar mentiras para poder comer muertos de hambre para los chismosos que leen esa basura mi contrato venció el 2 de enero no crean las pendejadas que publica esa basura de publicación que vive de la mentira barata soy muy tranquilo y me río de las pendejadas que esa basura TV Notas escribe pero ya son tres años de joder joder y joder y ya me cansé esa publicación de tres pesos dirigida por un tipo que vale 50 centavos es más turbia que un charco lleno de mierda todo su odio es porque tienen una buena amiga que no se quedó contenta con la llegada de Ingrid a Venga la Alegría desde ese día su misión junto con la de su amiga se convirtió en joder joder y joder ya me cansé con esto ya lo dije todo y ahora sigo con mi vida feliz lo de la amiga se los dejo de tarea TV y novelas México el conductor Daniel Bisoño rompe el silencio sobre su divorcio y dice ser víctima de una traición por parte de Raquel Vigorra a quien adjudica la venta de información TV y novelas rechaza la compra de notas como lo sugirieron y que ella sea nuestra fuente Raúl Osorio Alonso de lo que leas y escuches no creas nada y de lo que veas cree la mitad palabras de un pescador de Holbox salud y tantán Vielca Valenzuela la vida pone todo en su lugar míranos Raquel Vigorra festejándote un añito más de vida salud que belleza sobra te quiero y hasta Michelle Viet que está embarrada en todo esto se ha dedicado a conseguir mensajes de cumpleaños con famosos para hacerlos llegar a Raquel como apoyo y para desmentir y Fernando del Solar por su parte no ha dicho nada ya que él está de vacaciones en Chicago y bueno pues ya para rematar y reírnos un poco el estar fuera de la realidad y vivir con soberbia desmedida y solo escuchar lo que te conviene podrían convertirte en esto estamos porque me incluyo en una posición y estamos todos que generamos mucha envidia mucha envidia porque trabajamos y damos éxito porque somos personas conocidas porque trabajamos y nos divertimos con el trabajo y eso genera mucha envidia a mucha gente porque de alguna forma les estamos echando en cara que no pueden ellos hacer lo que nosotros hacemos no te pierdas la próxima semana nuestras transmisiones en vivo del programa En Shock con todos los pormenores de este chisme que apenas comienza ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡SUSCRÍBETE!